en Chile, bueno, también tenemos instituciones con las cuales compartimos roles para este tema de manejo ecosistémico, que es Hernán y también tenemos a Dicapi, también creo que estuvo presente por acá. Bien, el tema que me ha tocado a mí poner ha sido el rol del Estado en el Perú para la conservación. En realidad el Perú... Partimos de la Constitución, en la cual señalan unos artículos, ya lo ha mencionado creo Carlazo, en la cual la Constitución señala pues que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y por lo tanto también tiene una obligación la conservación y de las áreas naturales protegidas también, señalan. Bien, yo quiero partir de algo, somos una entidad del Estado y eso es muy importante de cómo nosotros como país, y se habla mucho de planificación, la planificación marino-espacial que es un nuevo concepto y la verdad que ahí debemos de estar haciendo una construcción, una construcción para poder todos los involucrados señalar. Este es el marco estratégico de una institución estatal, ¿no? Tenemos una visión nacional y bueno, va aterrizando y todo recae en un tema de presupuesto. Y he puesto ahí un... señalándole lo que es presupuesto por resultado porque ya Chile también tiene mucho avance en lo que es gestión por resultado. Y en eso también he estado hasta donde ya han podido alcanzar los planes de manejo. Tienen un enfoque con ese tema de presupuesto por resultado, donde se busca el cambio de un... al entregar un producto y un bien o servicio que nosotros entregamos a los administrados o en todo caso a la sociedad para buscar cambios, ¿no? Y ahí estamos viendo lo que nos han llamado en anteriores exposiciones, que estamos buscando un cambio, un cambio de actitud, un cambio responsable, ¿no? Para poder buscar... proteger las zonas, explotarlo mucho mejor. Bien. Produce tiene una ley en la cual fue creado y el decreto legislativo 1047 le da su ámbito competencia y le señalan las funciones rectoras. Entre ellas tenemos pez competente de manera exclusiva en ordenamiento pesquero, pez fría industrial, agricultura de mayor escala y siendo competente de manera compartida con los gobiernos regionales y locales según corresponda en materia de pesquería artesanal. Y bueno, también están las competencias de MIPE, industria y comercio interno, porque también así como hay comercio externo, también tenemos comercio interno. El tema de las funciones rectoras, bueno, está de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y se establece bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno. Necesitan normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión. Quiero señalar que el sector producción está compuesto en la actualidad por cuatro órganos adscritos, así como el CERNAN es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. El Ministerio de la Producción tiene a su órgano técnico especializado, que es el IMAGEN, SANIPES y ITP, que anteriormente era Instituto Tecnológico Pesquero, pero ahora es Instituto Tecnológico de la Producción. Como han mencionado, el Ministerio, sobre todo el sector, ha sufrido una reestructuración y ha dado algunos lineamientos, unos gios, por decirlo así, ¿no? Y tenemos que se ha creado SANIPES ya como un órgano técnico especializado, porque SANIPES estuvo dentro de ITP, el Instituto Tecnológico Pesquero, el Instituto Tecnológico Pesquero, en una dirección general. Ahora es un organismo nacional, técnico especializado, la cual tiene otorga derechos y está muy involucrado en el tema de la sanidad. Los mercados ya nos están exigiendo y bueno. Bien, a lo que yo venía señalando era, nosotros obedecemos a una política nacional, o en todo caso a un plan nacional, y tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento. Quiero señalar que de mi experiencia que he pasado en el sector público, he estado en planeamiento y puedo decirles que en el sector público hay varios sistemas, el sistema logístico, el sistema de presupuestos que todo el mundo tiene que conocer porque si no, no me genera los recursos, el sistema contable y bueno, y otros más. Y entre uno de esos sistemas está el sistema de planeamiento, pero es un sistema que no es implementado. O sea, tenemos la Museplan, que ha hecho un plan bicentenario, donde señala grandes metas al 2021 y no se contemplaba en un inicio el tema ambiental, pero ya creo que ha sido reforzado y en todo caso había una actualización. Y es ahí donde nosotros apuntamos a los grandes objetivos nacionales, que es el desarrollo regional equilibrado con una infraestructura adecuada, diversificada la base productiva regional, mediante la instalación de conglomeradas de cadenas productivas. Bueno, aquí va mucho el tema de infraestructura, innovación, valor elevado, siempre interrelacionándonos con los gobiernos regionales y locales. Y el tema de igualdad de oportunidades de acceso universal a los servicios básicos. Me podrían señalar de repente qué tiene que ver el Ministerio de Provisión con eso, pero acá va el tema de la seguridad alimentaria. Y nosotros contribuimos a la seguridad alimentaria a gran objetivo y es a través de asegurar a nuestra población que el recurso esté con acceso. Y eso es parte de lo que está haciendo también acá en Marcona, que hay un acceso para que pueda explotárselo, en todo caso tener lo que mejor se conviene. Este plan nacional, este plan bicentenario, y bueno, en este punto de objetivo nacional teníamos que estaba el tema de impulsar el consumo per cápita aparente. El Ministerio el año pasado ha creado un programa nacional a comer pescado, la cual tiene como objetivo incrementar el consumo de las poblaciones que tienen menos índice de consumo per cápita. Bajamos a los planes ya propios del sector, sobre todo el sector pesquería. Tenemos el plan nacional de desarrollo apuícola que está en 2021, ya tiene tres años de aplicación y se espera que para este año la Dirección General de Política tenga una evolución. Y en eso estamos. Tenemos un plan nacional de infraestructura pesquera para consumo humano directo. La verdad que ese plan va a tener que ser revisado. Tenemos que trabajar bastante con los gobiernos regionales, sobre todo. después tenemos el PCEN, quien le habla participó con muchos profesionales acá presentes, que estuvimos formulando. Y se generaron lineamientos de políticas, ahí se señala como políticas, pero se generaron para el sector pesquería 8 objetivos estratégicos, 16 lineamientos de políticas, 48 estrategias y 29 indicadores. Y bueno, bajando ya a un plano más operativo, tenemos los POI y los proyectos de inversión pública. El sector pesquería tiene pocos proyectos de inversión pública porque hay un sistema nacional. Acuérdense que también hablábamos de los sistemas administrativos. Hay un sistema nacional de inversión pública que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bajamos al presupuesto. El Estado alcanza dinero a cada institución y para que tenga una articulación estratégica y pueda señalarse. Y claro que nosotros somos objeto de control no solo por las llamadas OSI, sino que quienes vengan que lo que nosotros estamos invirtiendo es para un fin. Y hay que arreglar que si un profesional viene y marca ayuda a una comunidad, entonces el Estado está invirtiendo. Hay todo un background, todo un conocimiento, ¿no? Conocimiento, toda una experiencia adquirida. O viene Fondepest también, da el tema de infraestructura pesquera, ¿no? Están los préstamos. Bueno, me señalan que Fondepest está dando préstamos muy altos y ya las cajas se están dando mucho mejor porque, bueno, las cajas son más territoriales y quizás han descubierto que tienen un nicho para donde apuntar, o sea, con los pescadores. Y ese es el sector privado ahí. Pero el Estado, como el tema de 100 perros subsidiadores, va donde no está la oferta, la oferta privada. Entonces, quizás Fondepest está dirigiendo más para pescadores o comunidades pesqueras donde puedan, no tienen fácilmente el acceso al crédito. Bien, este es un resumen. Como les decíamos, hay dos sectores, MIP e Industria, Pesquería, bueno, y esto ya lo señalé. Ustedes pueden ingresar a la página web y pueden descargar en el PC y tener todo el tema. Entonces, lo importante del PC tuvo dos capítulos. El año 2010, bueno, yo me incorporaba al sector producción en el 2011. En el 2010 se aprobó un PC en el 2010-2015, pero fue observado por muchos profesionales y señalaron que ahí no estaban todos los que se buscaban, o sea, todos los que se querían. Entonces, hubo una revisión y en base al diagnóstico que se hizo se elaboró un FOA y después con eso se reformuló la visión y misión que se quería como sector producción. Bien, he recortado un poco la visión y misión, pero lo que sí hay que señalar que la visión al 2021 como sector producción es tener una estructura productiva diversificada de calidad, ambientalmente sostenible, descentralizada, inclusiva e innovadora de creciente valor agregado con cadenas, conglomerados, productivos, competitivos en el marco de su competencia. Hay varios conceptos que se ingresaron, el tema ambiental, el valor agregado, la descentralización, la diversificación, hacia dónde puntamos con nosotros como producción. Y cada entidad o institución tiene que tener presente que esta visión está y mañana va a haber una actualización del PC, esperemos que si la visión que está acá se mantiene o en todo caso va a ser reformulada. Pero ya hay una aplicación del PC, tiene un año de vigencia, o sea, está implementándose, perdón. Y tenemos una visión, ¿cómo lo vamos a hacer? Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica mediante el diseño de distribución y evolución de políticas con enfoque de inclusión productiva y de sostenibilidad ambiental. Bueno, la inclusión productiva, claro que acá se está respirando mucho eso, pero hay que llevarlo a la práctica y ponerlo de manera pragmática. Con estrategia e instrumentos integrales, prestando el apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas dentro de los marcos de nuestra competencia. Las competencias las señalé hace un momento, somos pesquería, MIPI, industria, comercio interno. Y bueno, este gráfico de acá lo señalo porque nosotros tenemos este recurso en la macroalga y la idea es que en el futuro nosotros seamos después el tema de la macroalga. Estamos hablando de 2021, o sea, en 2013, esperemos, eso es como dice, hacia donde queremos llegar. Bien, voy a mencionar los objetivos estratégicos, hay varios objetivos específicos, bueno, hablamos del alineamiento de política también y las estrategias, pero voy a hacer un pequeño repaso de ello, tenemos el tema, el primer objetivo, lo resumido que es contribuir a la seguridad alimentaria, ¿no? Ya se ha aprobado en el programa nacional a comer pescado. Tenemos el segundo objetivo, fortalecer la actividad acuícola y acá tenemos el plan nacional de desarrollo acuícola que es una parte importante y también hay un programa por resultados, un PPR que es el Paco de Cultura. El otro objetivo es desarrollar la pesca artesanal y también hay un PPR y tenemos ahí, creo que se está formulando la estrategia nacional con FAO, hay un acuerdo que se va a hacer para este año y esperemos tener un avance y quizás para el 2014 ya tenemos una estrategia nacional. Este objetivo no estuvo en la anterior presentación que la verdad era elevar la pesca en zonas del Tamar y se ha puesto, acuérdense que este es un plan estratégico, es fortalecer la presencia peruana en organismos internacionales de ordenamiento. Actualmente, hoy, nuestro viceministro está participando en el labor hacia las CPPs. Nos hemos propuesto, y hay mucha experiencia acá, hay muchos profesionales que han participado y tienen todo eso, entonces queremos ser un ministerio que tenga dinamismo, que haga sinergia y todo eso para poder nosotros tener, así como queremos explotar en nuestras 200 millas, ver que hay más allá, hay todo un mundo de oportunidades y desafíos también. Y eso es lo que... El quinto objetivo es lograr pesquerías sostenibles, ahí juega mucho el papel IMARPE, ITP, también está la Oficina de Defensa Nacional porque aquí se ha señalado como un objetivo el tema de aprobar un plan de mitigación. Porque qué pasaría si nos ocurre un niño, un efecto que nos pueda poner en riesgo la sostenibilidad pesquera. Entonces, ahí creo que hay un convenio con el BID para poder hacer este plan. El otro es fortalecer el ordenamiento pesquero y acuícola. Y uno de los logros que se ha dado es la creación del organismo nacional de sanidad pesquera. Ya dejó de ser una dirección general y tiene todo un rango de ley que ha sido creado e impulsado por la total gestión de gobierno. Pero, bueno, en realidad esto ya se venía, lo venían diciendo los expertos. O sea, el tema de los pesqueros fue consensuado y decían que se tenía que crear la superintendencia de sanidad pesquera. Pero políticamente se creó conveniente crear un organismo técnico especializado. Promover la calidad ambiental. Ahí estamos muy ligados por el tema de la Política Nacional de Ambiente y el Plan Nacional de Ambiente. Entonces, después, como último objetivo tenemos institucionalizar una cultura de transparencia. Bueno, claro está que el sector pesquero, sobre todo el sector producción, el Ministerio de la Producción era mal visto como un tema de la corrupción. Incluso hay como objetivo específico el tema de combatir la corrupción. Y está el tema de transparencia, el tema de fortalecer capacidades a los funcionarios y también a los gobiernos regionales porque con ellos compartimos mucha función. Bien, aquí, bueno, este es el marco regulatorio, la Constitución. Tenemos el decreto ley de pesca. Bueno, esto ya lo han mencionado, más de uno. Y tenemos el reglamento, el RISPA también, que mucho, quien está cometiendo unas infracciones, tenemos que el RISPA señala. Y también tenemos la RM, que es un reglamento de organización y funciones. De repente, más de un compañero de otro sector dirá por qué se aprobó su reglamento de organización y funciones con una RM y no con un decreto supremo, como suele ser, sino que por ley del presupuesto se dio una excepción. En el 2012 el Ministerio entró en reestructuración y cambió su reglamento de organización y funciones, creó una nueva estructura. Y entre las direcciones que se crearon fue la Dirección General de Política, la cual yo estoy a cargo de la Dirección de Ordenamiento, y señala pues el artículo 57 que esta Dirección es el órgano técnico de línea como autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable entre otras, de dictar normas, lineamientos y establecer los procedimientos velando el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la protección del ambiente. Hace poco también se invocó al Código Penal por el tema que, como para todos ha habido un tema mediático que tenemos de los delfines, y bueno, acá también hace un momento lo mencionó el representante Cernán quien estuvo señalando que quien inflige la ley debe ser sancionado, pero si ya va el tema del delictivo y ahí la ley señala dónde va ahí. Bueno, el tema de ordenación pesquera y de pesquería y recursos pesqueros tenemos los rojos y las resoluciones ministeriales o decretos sublimos también que se dan para poder el tema de nosotros como Estado regularlo, entre el tema de cuotas, lo que es ver. Bueno, si el concepto de ordenamiento pesquero nos dice que es un conjunto de normas y acciones que permiten administrar una pesquería sobre la base del conocimiento actualizado de sus componentes biológicos, pesqueros, económicos y sociales. Nosotros, para hacer el tema de ordenamiento, nos ceñimos en nuestros órganos técnicos especializados que son IMARVE, ITP y el Instituto Tecnológico de la Producción, siempre y cuando lo requieran. Y ahí tenemos que también valernos de algunos profesionales quienes hacen estudios económicos también. En el Ministerio de la Producción, según el tipo de espejería y la situación de los recursos que se explotan y sobre la base de evidencia científica, como lo están señalando, disponibles y de factores socioeconómicos se establece el sistema de ordenamiento. Bien, estos sistemas de ordenamiento deberán considerarse, según sea el caso, regímenes de acceso, captura total, permisible, cuotas de veda, temporada de pesca, tallas mínimas, sistemas de pesca y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos, así como las acciones necesarias. Bueno, esto, para señalar cuáles son los ROPs, que están vigentes de 12, acá he puesto el tema de pesquería y materia porque tenemos el ROP del lago Titicaca, que es un ROPA, porque es pesquero y acuícola, es un caso, y tenemos el ROP de tubos también. Bien, esto es la parte del ordenamiento, los componentes que se ven, está el requerimiento de investigación, las zonas prohibidas, bueno. La actual estructura en la cual estamos nosotros, está la Dirección General de Consumo Humano y Directo, donde está la Pesca Artesanaria y Agricultura, la Dirección de Supervisión y Fiscalización, ya no se llama DICECOVI, muchos hablan de control y vigilancia, pero ya hay un término que están hablando de la supervisión y fiscalización, sostenibilidad pesquera y la Dirección General de Sanciones, porque esto era junto a DICECOVI, más lo que era Coactivo también. Entonces, Coactivo está en la parte administrativa, y bueno, la Dirección General de Política tiene a la Dirección de Ordenamiento, Pesquero y Acuícola, la Dirección de Competitividad, porque ahí es donde vemos, apuntar el tema de competitividad, buscar mercados, hacer una integración con Vicetur, y la Dirección de Estudios Económicos y Derechos Pesqueros Acuícola. Aquí está donde toda la parte estadística, acá debe hacerse el sistema de monitoreo, bueno, integrar todo eso. Bien, estos, digamos, los pasos no están establecidos, pero lo que hemos venido siguiendo está el tema de la evaluación de informes técnicos, tenemos el MAC, el INMARP, IARP y otras organizaciones, pero en realidad el INMARP, en este caso el INMARP, que tiene como órgano técnico especializado, sus opiniones son, pues, no son, digamos, ley, pero sí nos tenemos que basar en esas evidencias. Para el tema de la Amazonía también tenemos al INMARP, mientras el INMARP no tiene competencia también en el tema continental, pero hay casos en los que actualmente el INMARP tiene algunos estudios y los llamamos con él. El INMARP pertenece al Ministerio del Ambiente, es un órgano técnico escrito. Colaboración de informes socioeconómicos, la elaboración de los informes socioeconómicos, tenemos reuniones con involucrados, autoridades, nuestros órganos técnicos especializados y también el órgano técnico ejecutor, que es FONDEPEZ. Todas las técnicas que se implementen en el tema de infraestructura pesquera está acá en FONDEPEZ. Y acá la difusión y orientación, los talleres que debemos hacer para una autoridad de funcionarios de organismos de pescadores. Bien, solo para decir cómo es que nosotros también regulamos a través del Testo Único del Procedimiento Administrativo, la ley lo señala, estoy mencionando a algunos, pueden entrar a esta dirección para ver todos los TUPAS que tenemos y los requisitos que piden. Mayormente he puesto acá la Dirección de Consumos Humanos en directo, nosotros como dirección tenemos por el momento la certificación, calificación de las consultoras en temas ambientales y laboratorios también. Y bueno, esto es un caso del TUPAS 38, que es otorgamiento de concesión para el desarrollo de la agricultura de mayor escala, o sea mayor de 50 toneladas, y los pasos que deben presentar una solicitud dirigida al Director de Consumos Humanos en directo, el formulario ahí lo descarga también de la página web, esto va acompañado de un formulario de verificación, y hay que hacer un estudio de impacto ambiental, elaborado con una consultora registrada, donde lo estaba mencionando hace poco, y también el tema de hacer un proyecto de convenio de conservación, inversión y producción acuícola, o sea un formato, ahí están qué requisitos requieren eso, le señala ahí el pago de derechos por trámite ante el Ministerio de la Producción y los pagos de servicios de inversión técnica ambiental. Bien, este es un flujo que en realidad, nosotros estamos recién constituyéndonos y vamos a tener que hacer un flujo más detallado, con tiempo, saber todo, porque el usuario parte solicitando el acceso a esa actividad, produce lo evalúa, si no cumple lo regresa, y en todo caso va a ver si se impide opinión a la Autoridad Nacional del Agua, todo el tema hidrobiológico, hídrico, perdón, que lo tiene Ana, está escrito al Ministerio de Agricultura, Agricultura y Riego ahora es, ¿no? Por eso se ha puesto Riego por un tema de... Cernán y Minán, mire cómo interactuamos, y bueno, y tenemos ahí también el tema, el momento también entra a Dicapi, y bueno, y ahí estamos, que es el Ministerio de Defensa, ¿no? La Marina de Guerra del Perú. El proyecto se evalúa, existe en un área protegida, si no, ahí va a entrar Cernán, y bueno, hay una evaluación, si no pasa, se lo regresa, y esto está mayormente todo positivo, en lo que corresponda, y al final termina emitiendo una resolución, directoral del Ministerio, en este caso de la Dirección de Consumos Humanos Directos. Eso es una parte para decir cómo es que estaban los procedimientos, y eso era lo que queríamos mencionar como viceversa de la producción. Gracias. Muchas gracias, tenemos tiempo para una pregunta. Buenas tardes. Carmen Guerrero, de Cede Pesca, quería preguntarte, Miguel, en el cuadro último que presentaste, mencionabas que cuando se daban actividades, en el cual interrelacionaban varios ministerios, como es producción, agricultura, producción, medio ambiente, en ese cuadrito. Tanto Ana como Cernán emiten solamente un informe técnico, con opinión técnica, ¿por qué no puede ser un informe técnico con una opinión técnica vinculante? Sí, la opinión es vinculante. Lo que pasa es que sí le pedimos opinión y sucede muchas veces que el expediente va donde anda y puede un proyecto tomarse un buen tiempo. Entonces ya hay acercamientos para que nosotros como ministerio vean un tema de procesos, o vean un tema de gestión, para que va a cortar los plazos y poder no tener un poco insatisfechos a los administrados. Claro, la sugerencia va porque si vemos así el cuadro como está, simplemente dice opinión, técnica y en el tema legal tú sabes que es necesario siempre especificar las palabras, opinión técnica vinculante, porque si no, uno emite una opinión técnica y si no, depende ya del sector si le hace caso o no. Entonces siempre es preferible poner... Igual también Cernán emite una opinión que es técnica vinculante y todo eso está. Nosotros también emitimos una opinión ya sea informándole al administrado si procede o no procede. Claro, va como sugerencia de pronto para agregar el cuadrito. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por la exposición. Gracias.